Música Hola que tal mis amigos como estan aqui estamos en un vlog mas pues bueno el dia de hoy pues bueno vamos a tener una noticia muy importante para toda la gente mire quien me acompaña no mas de menos que el descendiente de la dinastia segura el ninja junior como estas ninja? muy bien un saludo a la gente esperen noticias estamos trabajando duramente y hoy hay muy buenas noticias para la lucha libre vamos a tener algo muy especial para toda la gente para toda la afición algo que lo van a disfrutar y que se van a divertir para el próximo domingo 24 de abril en el museo de historia mexicana esperen noticias continuamos con el video mis amigos vamos terminando una rueda de prensa aqui en el museo de historia mexicana vaya evento vaya sorpresas que les tenemos para el proximo bueno este mes de abril mi querido y amigo Andrés Pedro Sistaite que nos acompaña gusto estar aqui mi querido Casanova con el ninja junior y bueno este cartelazo para el 24 de abril a las 7 de la tarde aqui en el museo de historia puros figurones eh va a estar el ninja junior va a estar el hijo de volador va a estar demencia va a estar cats va a estar también los maestros garringo charles lucero monje negro junior black man así es va a estar también radar nocivo goldix zampón tercero y un referí muy especial ponga atención 24 de abril última referiada de Casanova porque te vas que apenas tienes 18 años a pendras de haberse ido desde hace mucho bueno pues va a ser nuestra última función donde vamos a despedirnos como refri profesional y pues bueno le hacemos la invitación porque también vamos a festejar a todos los niños claro que si a toda la gente que venga que se presente que vea una muy bonita y muy buena función de lucha libre viene ya dijo eh Andrés Garringo eh charles lucero eh gente aérea nocivo radar el hijo de volador un servidor eh una muy gran 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 cartelera la verdad aprovechen porque esto es totalmente gratuito así que gratis 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 el ninja junior hace las cosas posibles oye y pues bueno el próximo domingo 24 el horario mi querido Andrés 24 de abril domingo 7 de la tarde festejando día del niño y ahí también cuestiones de la semana mayor para pasarla bonito eh quiero agradecer la invitación que me hacen para estar anunciando narrando comentando ambientando y al mismo tiempo Alex Casanova algo muy importante voy a aprovechar ese día el micrófono para estar destacando a las figuras que han hecho grande la lucha libre principalmente aquí en Monterrey el caso de Rolando Vera Humberto Garza Rubén Juárez Blue Demon Mario Tello Bello Califa y muchos más así que ya lo saben mis amigos próximo domingo 24 de abril 7 de la tarde van a conocer de historia y van a disfrutar lucha libre completamente en vivo y completamente gratis los esperamos este es el blog del Casanova aquí con Andrés Pérez y el ninja que ya está haciendo relación pública gracias terminando la conferencia ya nos despedimos a retirarnos gracias a la invitación al Museo de Historia Mexicana la verdad fue una conferencia bastante entretenida y pues bueno los invitamos próximo 24 próximo 24 de abril aquí en la explanada del Museo de Historia los invitamos va a haber regalos para todos los niños no falten los esperamos su amigo Casanova y ahí estamos vámonos